Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pudo lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún Me quieres Hoy quiero volver Contigo Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme En la vida Otra vez Otra vez Ay, como me traes chiquita Siempre contigo Es la descendencia Te quise olvidar Te quise olvidar Enferno 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 Triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber si aún Me quieres Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Aquel amor bonito Solo tú puedes darme En la vida Otra vez